A ver, arriba las mujeres chingonas de Guadalajara. A ver, denle de nuevo porque tocan muy bonito ustedes. Yo siempre traigo un bando, no, 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 no. A ver, arriba las mujeres chingadas. 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 Y llorar. Dime que ya no me quieres. Que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar. Si me quieres ver sufrir. Mírame que estoy sufriendo. Que tu amor estoy perdiendo. Y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar. Si quieres verme llorar. Dime que ya no me quieres. Que tú vas a abandonarme. Si me quieres ver llorar. Dime que ya no me quieres ver llorar. Y sin ti voy a morir. Gracias.